hola nuevamente a los apoderados apoderadas niños y niñas del prekinder este vídeo es para ayudarles a desarrollar las guías de la actividad número 4 ya recuerden que estamos en la etapa final ya de los colores que estaban trabajando en la actividad 1 y 2 trabajan el color anaranjado orange en inglés y en la 3 y 4 trabajan con el color café brown en inglés actividad 3 es donde ven una canción y un vídeo relacionado al color brown donde aparecen canciones como les decía y objetos comunes que son de color brown y se comparan con otros colores y en la actividad 4 ya tienen que desarrollar dos guías que son las que les entregaron en la canasta ya dos guías del color brown entonces estas guías vienen a ser en el mismo formato y hemos estado trabajando con los colores en la primera guía la primera parte de la guía de la actividad 4 remarcar el nombre del café en inglés sería brown cierto brown lo remarca el niño o la niña y luego pasa a pintar con el color brown solo con el color brown las caricaturas que representan ese color cierto hay temas algunas caricaturas y algunos objetos comunes de color brown ya entonces remarcar y colorear con el brown luego en la siguiente parte de la guía del color brown tenemos esta parte de la actividad de la segunda parte de la guía en este ítem deben pintar solo el animal de color brown solo el alimento de color brown y solo el sombrero de color brown según lo que conocen ya entonces de los tres cuál es el de color brown el animal de color brown ese tengo que pintar y de los sombreros cuál es el de color brown ese es el que debe pintar el niño o la niña y finalmente dibujar uno o más objetos de color brown que tengan en la casa ya pueden tener uno identifiquen uno o más para dibujar la idea es que el niño pueda recorrer conocer los objetos de color brown nombrarlos y que los dibuje después en la guía entonces primero pintar solo el animal de color brown solo el alimento de color brown y solo el sombrero de color brown y dibujar un objeto de color uno o más objetos de color brown que haya en su casa una vez que termine con eso pueden mandarme una foto por el whatsapp para yo revisarle la actividad y darle la retroalimentación esa sería entonces la actividad 4 de inglés